Yo comencé a capacitarme hace algunos años en mosaiquismo, presencialmente con una profe de acá de la localidad, después algunas cosas virtuales durante la pandemia, y bueno, es mucho, como trabajo con reciclaje, es mucho de experimentación y mucho prueba y error hasta encontrar la fórmula para poder utilizar, por ejemplo, un recipiente de helado, transformarlo en una maceta, experimenté mucho, pero usé de conejillo de indias a mis amigos regalándole macetas que no funcionaron después y cosas por el estilo, bueno, hasta que encontré la manera de ayudar al planeta y al mismo tiempo tener mi emprendimiento. Claro, ¿qué te parece esta intervención del gobierno de la provincia, la oficina de empleo, en acercarse a un grupo de personas como vos para, bueno, poder facilitar toda esta tarea de experimentación? Está muy buena la oportunidad, ¿no es cierto?, sobre todo la de los cursos, porque por ahí hay mucha gente, por ejemplo, como yo, que tenemos técnica, tenemos la maña para hacer nuestras propias producciones, pero nos falta el lado comercial, nos falta el lado empresarial, y está buena la oportunidad de aprender a hacer esa parte, la oportunidad de conseguir un empleo que sea independiente, que no dependas de un patrón, también está muy bueno. Ojalá a todos nos ayude, la ayuda económica nos sirva para ampliar nuestro proyecto.